¡Hola! Saludos desde Valladolid, donde estamos, como veis, en la 56 edición de La Seminci, un añito más. Ya ha comenzado el festival, ya nos ha dado tiempo a ver tres películas. La película de inauguración de Nani Moretti, a Bebus Papam. Resulta curioso que en un festival como este, que empezó siendo una semana de cine religioso y de derechos humanos, se haya elegido como película de inauguración una película como la de Moretti, que tiene una premisa fantástica. Un conclave de cardenales, que a la muerte del Papa, pues tiene que elegir un nuevo Papa, y acaba eligiendo al típico candidato de consenso, que es ese típico hombre bueno, amable, afable, gris, que todo el mundo quiere, pero que al hombre cuando lo eligen como Papa, le da un ataque de pánico, que sale el tipo corriendo a las primeras de cambio. Lo interpreta Michel Piccoli, lo hace muy bien. Nani Moretti tiene toneladas de mala leche, de ironía, de genismo, pero también de mucha inteligencia para retratar las miserias de una institución que a veces se olvida, que está compuesta por seres humanos y como tal, por seres humanos con sus contradicciones, con sus defectos, con sus miserias. Muy divertida la película. Le falla un poquito que quizás en el momento donde tendría que haber puesto el enfoque de su película, en el personaje de Michel Piccoli, se va un poco por el lado buffo, por el lado más paródico, y eso le resta un poco de mérito a la propuesta, pero es una película muy interesante para empezar. Hemos visto dos películas en la sección oficial. La primera española, El Perfecto Desconocido, de Tony Bestar, que la verdad es que con los resultados que hemos visto, ojalá que hubiera sido desconocido. Hubiera seguido siendo desconocido. Esta es una película protagonizada por Paul Minin, ya saben, aquel actor irlandés que hizo la película de Tiffen Frías, La Camioneta y Café Irlandés, que aquí es un tipo que llega a un pueblecito, a un villorrio perdido de Mallorca, y dinamiza un poco, por así decirlo, el pueblo, revoluciona un poco la vida del pueblo sin hacer nada, porque el hombre ni habla español ni el resto del pueblo entiende inglés. Es una película bastante floja, con unos agujeros de guión bastante intragables, muy difícil de salvar, a pesar de las buenas intenciones de Tony Bestar, que es un tipo que es un buen cortometrajista, pero que en este largometraje ha pecado bastante, con unos diálogos muy sonrojantes y no acaba de funcionar muy bien la película. La verdad es que una propuesta bastante flojita. Sin embargo, nos hemos quitado el mal sabor de boca con Monsieur Lazar, con Profesor Lazar, la película canadiense que este año representa a los Oscars. Esta es una historia muy sencilla, muy hermosa, que arranca con una cosa tremenda, el suicidio de una profesora de primaria que se ahorca en una clase y los niños descubren el cadáver, y a partir de ahí arranca con este profesor sustituto, que es un exiliado, un exiliado político argelino, que vive en Canadá. Esta es la película, como digo, que Canadá envía a los Oscars este año, y es una película muy hermosa, es una película muy sencilla, muy emotiva, que cuenta muy bien las cosas y habla no solamente de lo que he dicho, sino de un montón de cosas, soltando los elementos con una facilidad, con una inteligencia, con una sutilidad, conmueve y toca el corazón. Uno se pregunta por qué será que los franceses y los francófonos hacen también este tipo de películas sobre la educación y los valores, y los españoles somos incapaces de hacer una película semejante. En fin, que ha arrancado bien la Seminci, y les seguiremos contando cosas desde aquí, desde Valladolid. Un saludo, hasta luego.